Amado y amada, bienvenidos a esta escuela de formación internacional de este Ministerio Cristo Libera, fundada por el Pastor Roger Muñoz. Te habla la servidora Mina, directora de este ministerio en Panamá. Quiero decirte, hermano y hermana, que por medio de la revelación que el Señor Jesucristo le dio al Pastor Roger Muñoz, este ministerio está tocando ahora a naciones, pueblos, ciudades, países, familias, iglesias y muchas personas más. Por medio de esta revelación que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra, cuando Él estuvo caminando y haciendo milagros y prodigios, no fue en vano. Fue precisamente para que nosotros en este momento viéramos esta gran verdad. Y ahora nosotros, aquellos a los que también se les ha sido revelado este ministerio, hagamos lo mismo por amor a Él. Y nosotros seamos portadores de su gloria, portadores de la gracia. Y llevemos nosotros liberación, que nosotros llevemos sanidad y que nosotros llevemos restauración. Porque Jesucristo lo hizo todo. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Su obra fue completa. Nada le faltó. Entonces nosotros, como ya ustedes saben, por medio y en el nombre de Jesucristo, podemos expulsar demonios, podemos echar fuera demonios. Esa es la autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, la que ha dado a la iglesia. Así que, amado y amada, te quiero dar las gracias por haber tomado la decisión y haber entrado a este ministerio. Vas a ser asignado a un aula de clase donde tendrás un maestro o una maestra privado, de la cual tú puedes allegarte a esa persona. Y si tienes algunos de los síntomas que yo he nombrado, puedes acercarte a ellos para que puedan hacerte una liberación. Y tú puedas instruirte y formarte en este ministerio. Así que, te bendigo, hermano. Te deseo un excelente día y te digo, continúa. No te rindas. La palabra de Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y continúa y déjate instruir. Nosotros estamos interesados para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas y para que tú camines en esta gran verdad. Continúa, sigue adelante. No te detengas. No permitas que el enemigo te oprima tu mente y te haga dudar de este ministerio. Que tengas un excelente día. Bendiciones.